Música Todas las mujeres sin duda alguna apreciamos y valoramos todos aquellos momentos en los que tenemos tiempo para nosotras mismas y en los que a su vez realizamos nuestra actividad o hobby favorito por lo que si tu eres amante de los bordados, la costura y todas aquellas bellas creaciones hechas con listón tienes que visitar el Rincón de María, un hermoso lugar donde encontrarás además de todo lo necesario para realizar estas actividades también clases de patchwork, tejido, punto de cruz, listón de seda, madera country, bordados y mucho pero mucho más por lo que este es el lugar perfecto para ti, pues no solamente aprenderás lo que más te gusta sino que también encontrarás grandes amigas Las clases que tomo son de tejido ya sea de gancho o de agujas y con cualquier prenda que quiera hacer que baje de internet, hay una maestra excelente que nada más con verlo te lo saca y ya te dice como lo hagas Ya tengo como dos años aquí y pues he hecho muchas cosas, pashminas, ponchos, gorras, blusas, que más he hecho faldas, pie de cama, cubre camas Así como que ya hay muchas cosas que he hecho, sería increíble que vinieran como se darán cuenta hoy es nuestro festejo de navidad Además de que aprendes a tejer y haces lo que a ti te gusta, te pasas una tarde súper amena, conoces a muchas personas y como verás hay de todos sabores y colores, así como que muchas, muchas mujeres y también estuvo viniendo ya un chico, nada más que se fue a vivir a otra ciudad pero también venía un chico y era buenísimo, buenísimo, entonces no crean que nada más es para mujeres El Rincón de María te ofrece un amplio surtido en listones de seda, estambres e hilos, revistas, toallas, artículos de bebé, agujas, telas de importación, cuadriqué listones españoles, plantillas, con y sin tacón, sandalias y un sinfín de cosas más que seguramente te sorprenderán a ti y a toda tu familia por lo que además de tener una gran maestra que te enseñará a hacer perfectas creaciones que pueden ir desde artículos personales hasta adornos para tu hogar es también la propia María quien te recibe y atiende con los brazos más que abiertos Aquí en el Rincón de María, tanto las maestras como yo, hacemos prendas, bufandas para esta temporada cuellos que también están a la venta Gracias a Dios hemos hecho unos grupos maravillosos Tengo dos maestras que se han encargado de formar sus grupos y hoy por ejemplo tenemos un convivio que es el convivio de Navidad y como pueden ver está lleno aquí en Rincón de María Todas las señoras participan trayendo algo Esto es muy bonito, pueden encontrar estambres nacionales, estambres de importación los DNC, los para bordar, kits para bordar, masa para pasta flexible, el material necesario para pasta flexible En fin, nos hemos preocupado por estar innovando cada día Que nos vengan a visitar aquí a Plaza Galería Tecnológica, los esperamos No esperes más y visita esta maravillosa e increíble tienda Estamos seguros que te fascinará, pues recuerda, toda mujer debe consentirse y olvidarse de las labores diarias y domésticas por un momento y así disfrutar también de su espacio personal Además recuerda que ya falta muy poco para Navidad y que mejor que obsequiar un bonito artículo de temporada como una bufanda, chambrita o pantuflas tejidas Seguramente tus familiares quedarán encantados con sus regalos Así que ven y visita el Rincón de María Se encuentran ubicados en Avenida Juan José Torres Landa Número 107 en la Plaza Galerías Tecnológico Local D5-6 en el fraccionamiento del Parque Celaya, Guanajuato Para tardes de café, Berenice Maldonado